El tratamiento ha registrado nueve feminicidios en lo que va del año, son hechos que nos llaman mucho la atención, en su mayoría ha estado presente el consumo de bebidas alcohólicas como un detonante, las muertes se han materializado de diferentes formas, en algunos casos con armas de fuego, se ha utilizado cuchillos, golpes, una serie de instrumentos para quitarle la vida a las mujeres. Reitero, el detonante en estos casos o en la mayoría ha estado presente el consumo de bebidas alcohólicas y ese es un dato que tenemos que empezar a trabajarlo. ¿La mayoría en provincia o en capital? Provincia, provincia, dos en capital, el resto ha sido en provincia, todos los casos con autores identificados, los casos anteriores al 2023 ya todos con sentencia, no existe un caso que se haya dejado en la impunidad y los casos de la gestión 2023 ya están en etapa de juicio, salvo uno que se encuentre en etapa preparatoria, es decir, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Vida está activando todos los mecanismos para sancionar este tipo de hechos.